Se registró un accidente en la carretera 57 que cobró la vida del sacerdote Rodrigo Hernández Cerda, quien era originario de aquí de Saltillo. Un trágico accidente vial ocurrió el pasado lunes en la carretera 57, el cual cobró la vida del sacerdote Rodrigo Hernández Cerda, originario de Saltillo y párroco de una iglesia en Candela, Coahuila. La diócesis de Saltillo confirmó su fallecimiento tras complicaciones derivadas de las graves lesiones que sufrió en el siniestro. El accidente sucedió cuando un taxi invadió el carril contrario y chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba el sacerdote. Aunque en un primer momento fue trasladado hasta un hospital con múltiples fracturas y su condición fue reportada como grave pero estable, el padre Rodrigo no pudo superar las lesiones sufridas y falleció horas después. Rodrigo Hernández Cerda, quien había nacido en Saltillo, era una figura muy querida tanto en su ciudad natal como en Candela, donde llevaba a cabo su labor pastoral. La diócesis de Saltillo emitió un comunicado pidiendo a la comunidad que oraran por el eterno descanso del sacerdote y destacó su entrega a la iglesia a lo largo de su vida. Su partida ha dejado un vacío en la parroquia de Candela, donde el padre Rodrigo había dejado huella imborrable en los corazones de sus feligreses. El accidente, que ocurrió en un tramo conocido por su peligrosidad, ha generado también una discusión sobre la seguridad vial en la carretera 57. Las autoridades y la Guardia Nacional acudieron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles sobre el conductor del taxi involucrado en el siniestro. Informo para Telediario, Kevin Carranza.